Disco, mira, los análisis de tóxicos han salido negativos. Ya te lo había dicho, que no había ni bebido ni tomado nada raro. Ya, sí, yo te creo. Bueno, es que yo lo siento mucho, pero yo no sé lo que pasó. Yo ya estaba llegando y de repente perdió el control de la ambulancia y bueno, pero fue solamente un segundo, te aseguro que fue un segundo solo. Pero ¿por qué? ¿Te quedas dormido? ¿Estás más cansado de lo habitual? Porque es que Ainoa sí que me ha dicho que te habías quedado dormido antes. Bueno, si te soy sincero, últimamente no estoy descansando muy bien y cuando me levanto, pues estoy así como un poco cansado, pero yo no creo que sea nada importante. ¿Por qué no te haces una polisondografía? Total, vamos a mirar tu flujo respiratorio mientras duermes. Es que es importante cuidar la higiene del sueño, que luego hay que trabajar, hay que conducir una ambulancia, hay que pensar correctamente. Que no, Pepa, que no, que no es necesario que te lo digo yo, que simplemente es una racha mala que estoy teniendo, que no descanso bien. No tiene nada que ver con lo que ha pasado esta mañana con la ambulancia. En mi caso. Mira, yo voy a ir a buscar a un médico, porque ya que estás aquí, aprovechamos el tiempo. Espera un momento. El médico decide hacerle a Isco una polisomnografía, una técnica que se utiliza para diagnosticar trastornos del sueño. A descansar. Vale, gracias. ¿Cómo estás? ¿Y tú qué haces aquí a estas horas? Vengo a decirte que mañana te quiero a tope, que yo me voy a encargar de los cafés, ¿vale? Vale. Descansa. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se puede? Sí, claro. Siéntate. Gracias. Bueno, pues quería saber cómo estaba la motorista. Ha sufrido un neumotórax, pero ya está recuperada. ¿Un neumotórax? Oh. Vaya, y ha sido culpa mía, ¿no? Bueno, eso es imposible saberlo, Isco. Lo que sí sabemos es la causa de tu somnolencia diurna. Tienes SAOS, que es síndrome de apnea obstructiva del sueño. Es decir, hay momentos durante el sueño en que tienes apnea, dejas de respirar, baja el oxígeno en sangre y por eso no descansas bien. Pero, bueno, no te agobies. Tiene solución. Te podemos poner una cepa, que es una máquina que ejerce una presión positiva de oxígeno en tus vías respiratorias. Ya, ya, sí, sí. Sí, yo ya... A ver cómo lo digo. Resulta que yo ya sabía este diagnóstico. Y yo ya había usado la máquina esta. Lo que ocurre es que no puedo soportar el ruido que hace. Y, bueno, pues... No pensé que no descansar por las noches iba a ir tan lejos. Y que tal vez durante unos días se iba a pasar y que todo iba a volver a la normalidad y que todo iba a ser como antes. Yo no sé qué decir porque... Bueno, comprenderás que tengo que informar a la dirección del hospital. Ya. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu uniforme? ¿Estás de baja? No, Ainoa, no estoy de baja. Estoy suspendido temporalmente de empleo y sueldo. Tengo el síndrome de amnia obstructiva del sueño. Y parece ser que no es bueno que conduzca en mi estado. Esto ha sido por culpa de Soto, ¿no? No, escucha, tienes que... A ver... ¡Ainoa! ¡Ainoa! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.